ok maestro mire aquí le mando una evidencia de los sensores de oxígeno no sirven mire como está acá la resistencia está mala de este sensor mire esto aquí andaban topando y aquí están cortados mire ahí estaban cortados y mire cómo está acá los dos de abajo aquí como pueden ver estos son genéricos mire hay un cable más largo que el otro bueno esto está usted puede ver no sirven ya verificamos la resistencia y los de arriba y los de arriba por lo consiguiente el mismo problema creo que por el mismo problema que ha tenido terminó de una vez de matar los cuatro sensores mire esto posiblemente estuvo trabajando bien antes pero como andaban topando eso corto y estos son los de arriba igual la resistencia no sirve si estaba un l en o el número uno la resistencia está mala lo que es el exígeno pero consiguiente las bujías tuve que reemplazarse las también para la que está reventada al caballo amarillo es escape de corriente mire mire esa bujía no sirve y también había una que estaba rentada cerámica medio y una que encontramos reventada lo que es cerámica y también está en la rajada y ahí está la reventada eso es escape de corriente